Muy buenos días, muy buenos días, cómo me les va, hoy viernes 12, 12 de noviembre del año 2021, un amanecer espectacular, un amanecer primaveral con un sol irradiante, muy buenos días Rosy con Guaraní. Y bueno, y cómo están todos ustedes, cómo se están preparando para esta Navidad, claro que una Navidad diferente gracias a Dios, porque el año pasado la pasamos en plena, en plena pandemia, se recuerdan ustedes, pero con la fe intacta puesta en Dios, y mire, hoy estamos todos bien, gracias a Dios, unos están tristes porque no están sus familiares, la pandemia los desapareció, otros por lo que quebraron en los negocios, pero otros se están levantando como el ave fénix, así es que yo siempre digo, la fe y el amor es sumamente importante, porque por el amor se lucha, y la fe, esa seguridad, esa confianza que nos da para superar, para salir adelante. Quería hacer este videíto, ya que esta semana no he compartido ningún video con ustedes, estuve el domingo haciendo el video de la cantera de Ñembú, el cerro de Ñembú, y bueno, y hoy estamos compartiendo acá con todos, con todos los seguidores, dándole gracias por esos comentarios, por estar siempre ustedes ahí, al frente del cañón, en nuestro canal, en nuestro canal, de la asociación de colombianos residente en Paraguay a Socol, ayer apoyando 100% a nuestra selección paraguaya, triste y lamentable, pero bueno, son situaciones, hay cosas más importantes para, para preocuparnos, como levantar nuestro país, como recordar nuestra tierrita, los que están en el exterior, como llevar la bandera bien en alta, como compartir la cultura, como enamorarlos a todos de nuestra tierrita paraguaya, que como nuestra tierrita paraguaya no hay, y nuestra tierrita colombiana también, por supuesto. Les comento que para el 20, el 20, tendremos, tendremos la Feria Gastronómica de Todas las Naciones, aquí en Asunción del Paraguay, que organiza la Secretaría Nacional de Cultura, Estaremos con lo mejor de la gastronomía, estaremos con lo mejor de la gastronomía colombiana, pero allí está Venezuela, allí está Uruguay, allí está Ecuador, allí está México, allí estará Paraguay, allí estará Brasil, allí estará, estará Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, que nos ganó ayer, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y continuamos aquí, compartiendo con todos ustedes, en la misma ruta que yo hago todos los días, y que he hecho ya varios videos, pero cada día, ustedes saben que es diferente. Hoy es viernes 12, 12 de noviembre, y ustedes yo creo que pueden, pueden observar que es un amanecer diferente. Así es que hoy es un amanecer totalmente diferente, y bueno, y compartiendo con todos ustedes aquí, en el canal de YouTube. El domingo tendremos la misa colombiana. Están invitados el comité directivo de la Cruzada Mundial de la Amistad, porque tenemos una gran amistad y una gran alianza de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, a Socol, con la Cruzada Mundial de la Amistad, y la hija del Dr. Ramón Artemio Brasso, el vicepresidente de, el vicepresidente de la Cruzada Mundial de la Amistad. Así es que, bueno, continuamos acá, continuamos acá. Doña Olga también es vicepresidenta, es presidenta del Club de Leones, que muchas gracias me invitó para hacer un nuevo comité de nuestra asociación con el Club de Leones, pero es tan jodido armar más organizaciones, mucho compromiso. Y lo que pasa es que yo soy una persona responsable. El comité directivo de la asociación de Asocol es muy, pero muy responsable. Y por eso no nos queremos comprometer en algo que de repente no vamos a poder cumplir. Y eso es lo que siempre digo. La responsabilidad sobre todas las cosas. La responsabilidad, el compromiso. Y eso ustedes lo tienen bien claro los paraguayos en el exterior. Que ayoran su tierrita, su terruño. Y bueno, aquí por donde quieren que vaya. Vayamos por Zabalacue o por donde quieren Yarros. Y si por favor no nos vamos, casi nunca. Casi nunca, porque siempre vamos como en este camino, pitiantuta ya fuimos. ¿Van a saber qué año no? No. La calle de Gustavo, desde Ponce. La calle de Gustavo siempre la hacemos. ¿Sí? Sí, siempre porque nos íbamos. En la calle, en la plaza de la casa de Gustavo, donde era de Gustavo. ¿Dónde era de Gustavo? Bajeando. Ah, bajeando. Bueno, vayamos. Tienes razón. Ganó mayoría. Dos sobre uno. Me dejaron jodido a mí. Bueno, ya, entonces vayamos. Y vayamos por 11 de septiembre o vayamos. Por 11 de septiembre. ¿Qué es cuando te vas? Sí. No, mejor por acá. Por acá vamos a agarrar esta calle que no la agarramos. Mira qué amanecer tan, tan chévere. Se recuerdan de la medalla milagrosa, claro. Empezó, empezó menos que nuestra asociación. Bueno, en nuestra asociación comenzamos como 500. Y fuera de eso, ese día nos reunimos en la asamblea como 100. Y acá empezaron cuatro. Y miren, un imperio. Pero ahí demuestra. La unión hace la fuerza. El trabajo mancomunado, Rossi. ¿Me entiendes? El trabajo mancomunado es sumamente importante. Miren, el asfalto está chévere. Me dicen que ahora los políticos quedaron muy pelados con estas elecciones. Que no hay que pechearlos. Que no hay que pechearlos. El que menos, el concejal que menos gastó, gastó 200 millones para su campaña. Por eso es que quieren volver a la lista sábana. En la lista sábana no gastan nada. O sea, pagan al candidato. Bueno, le dicen al intendente, bueno, me da de número uno, te voy a pagar mil millones. Y bueno, aquí continuamos. Aquí continuamos. En familia como siempre. En familia. Y ahora, donde me dijeron que vamos por la plaza acá. Lo único que creo, según eso, que hizo Hugo Javier. Creo que esta es de la gobernación. Pero... Parte de la gobernación. Parte de la gobernación. Pero se imaginan ustedes cuánto se robaría acá. José Asunción Flores se llama. José Asunción Flores. Mire qué plaza tan hermosa. Claro que él solito no robó. Roban todos. Su equipo. Y después, bueno, él, hablemoslo crudamente, vulgarmente. Discúlpeme la expresión. Por boludo. Por boludo. Porque a mí cuántas veces me invitaron en la política. ¿Te acuerdas en el barrio? Que me dijeron, déjese usar. Déjese usar. Y les dije yo, no, ¿para qué? Entonces, no vale la pena. No vale la pena. Imagínate Hugo Javier con el prestigio que tenía, ¿no? En su música, en lo que sabía ser. Sí. Pero, no sé, llegó, se quiso hacer millonario, se quiso hacer millonario en cinco años. Y ahí están las consecuencias. Querer vivir de golpe de suerte. Y ese es el grave error. ¿Y cómo llama esta calle, Ñagrosi, que usted me mandó por acá? Saturio Ríos. Saturio Ríos. Bueno. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Acá por Saturio Ríos. Sí, porque anteriormente yo venía por acá, pero era una calle feísima, ¿no? Sí. ¿Y eso qué sería? ¿Hay aguatería o qué? Sí. Ese paisano, Rubén Darío Gómez, colocó tremenda aguatería rosa. ¿En serio? Hizo unos tanques hacia arriba, de concreto. Pero justo le vino la pandemia y le, ¿cuándo terminó? ¿No terminó? No, ¿cuándo eso? Y ahora terminó, pero, sí, viste que es una zona despoblada, que recién están poblando, pero va a ser una mina de oro para él. Sí. Cuando empiecen a poblar todo. ¿Ya tiene clientes? Sí, creo que tiene como 20, dijo, ¿no? Ya 20. Imagínate. Sí, poco a poco después, y bueno, así se empiezan todos. Y es una zona sola, así es campo, campo. Y eso van a lotear todo. Y bueno, aquí estamos saliendo a Mariscal Estigarro y Vida. Y vayamos por, no, mucho tráfico, no, mucho, mira, sí, sí, porque mucho tráfico. Vamos a ver si dan permiso. Vamos a ver si dan permiso. No, no, hay puntos de donde no se alija enseguida. Eso. Tenemos las 6 y 33 minutos. Por eso, no, pero este está adelantado, son 6 y 25 a 28. Por eso ayer yo no quise ir con el doctor Víctor Hugo Rodríguez. Ahora. Porque me dijo media hora, y es en Villamorra. Y media hora y dos horas para ir y volver. Mire qué hermoso este amanecer aquí en Fernando de la Mora. Estamos pasando aquí por el supermercado Guaraní. Tenemos las 6 y 28 minutos. Enseguidita la ronda de mate con arepa de mote. Este videíto ya enseguidita lo subo. Y compartimos con todos ustedes este amanecer calentito con arepa. Arepa con calentado, con calentado huevo perico. Y a desayunarse, dijo. Y ustedes, el tererero pa. ¿Cuál es el tererero pa en Guaraní, José? El tererero pa. Tererero pa. Puede ser empanadas. Sí. Tortillas. Tortillas es lo que más se come. Con mandioca. Tortillas mandiore. 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 Mandioshiriri. 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 Tortillas, empanadas, sándwiches de milanesa. Ay, ya se le está haciendo agua a la boca. Ya pillé, ya pillé. Pensé que yo tengo que comer un banana. Amén, María. Bueno, ahí está. No se cuidó cuando era joven. Ahí está. Ahí está. Malo. Las consecuencias. Las consecuencias, mija. Ese me quitó el lugar hoy. Se hizo el letradito. El letradito Ibáñez. ¿Qué pasó con el letradito Ibáñez? A ver si en el canal me comentan un poco. Yo ya no sé nada del letradito Ibáñez. Se candidataba y después vendía todo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y después vendía y se iba feliz de la vida. Gracias, Edmire, Iván. Bueno, les dejo mil, mil bendiciones. Siempre lo llevo a todos ustedes entre mi corazón. Están también en mis oraciones. Y yo sé que estamos nosotros en vuestras oraciones. Un abrazo.